Frecuencia Informativa Libre, estamos a través de Radio Tormenta. El día de hoy se presentó uno de esos eventos que debemos de estar muy atentos, debemos de darle seguimiento y además agradecer que se sigan llevando a cabo. Estamos hablando de que fue presentada la vigésima novena jornada estatal académica cultural y deportiva dos mil trece del colegio de bachilleres del estado de Michoacán. La presentación corrió a cargo del director general del COBAEM, profesor Mario Magaña Juárez. Este es un evento enorme, un evento en el cual van a participar más de dos mil doscientos jóvenes, un evento en el que participan no solamente alumnos del colegio del sistema escolarizado, sino también del sistema semiescolarizado y además también personas ya mayores que están estudiando el bachillerato. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la institución de este nivel, bachillerato, qué mayor matrícula tiene en el estado de Michoacán. De todas las opciones del bachillerato, casi el veintisiete por ciento de los alumnos que están en este nivel estudian en un plantel del colegio de bachilleres. De eso estamos hablando. Mario Magaña Juárez presentó esta jornada y además presumió, presumió, es esto, está bien dicho, todos los logros que han tenido los jóvenes de bachilleros. En mis recorridos a los planteles, extensiones, unidades del sistema de enseñanza abierta y el centro de educación virtual, me ha sido muy grato encontrarme con jóvenes que están dispuestos a desarrollar su talento y a quienes no me canso de presumir en todo foro educativo en el que me presento. Son los jóvenes quienes de una manera regular durante los últimos veintinueve años dan reflejo de sus habilidades, capacidades y entrega a las disciplinas escolares, culturales y deportivas, participando en lo que conocemos como jornada académica, cultural y deportiva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como le decía hace un momento, más de dos mil doscientos jóvenes van a estar participando en esta jornada académica, cultural y deportiva del Colegio de Bachilleres. que en representación de los cuarenta y tres mil treinta y tres alumnos inscritos en el COBAEM, una importante delegación de dos mil doscientos treinta y nueve jóvenes que lograron triunfar en la etapa intramuros y posteriormente en la etapa sectorial, se darán cita a los próximos tres días en nuestra hermosa ciudad de Morelia, patrimonio cultural de la humanidad, para probar suerte y distinguirse entre los primeros lugares en diversas disciplinas. Las plazas públicas, los edificios históricos y los salones de instituciones hermanas albergarán a nuestros estudiantes en diferentes disciplinas. Ahora, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las disciplinas en las cuales se estarán probando los participantes? También lo explica Mario Magaña, director general del COBAEM. Habrá cinco eventos académicos, temas de desarrollo interdisciplinario, competencias interdisciplinarias, proyectos productivos, prototipos didácticos y mi escuela y yo en pro del medio ambiente. Habrá 15 eventos culturales, poesía, cuento, pintura, danza regional de Michoacán, baile regional, baile moderno, reclamación, oratoria, cantautores, canto individual, canto por grupo, rondallas, teatro, ajedrez y el certamen cultural Señorita COBAEM 2013. Habrá también dos eventos cívicos, concurso de escoltas y bandas de guerra. Asimismo, habrá cuatro eventos deportivos en sus ramas femenil y varonil, fútbol, básquetbol y voleibol, así como atletismo en las disciplinas de 100, 200, 400, 800, 1500 y 3000 metros, salto de longitud y relevos 4 por 100 metros. Oiga, dentro de todos estos eventos hay uno que destaca a nivel estatal, que llama la atención y que además, mire, pues está a la vanguardia, o sea, de donde agarran es del colegio de bachilleres. La señorita colegio de bachilleres, no sabe usted el asunto tan bonito que son estos eventos por la preparación, por las ganas y por la belleza de las alumnas del colegio de bachilleres. En serio, es más, yo le recomiendo a usted que si le gustan estas ondas de los concursos de belleza, se dé una vuelta, aquí lo tengo, el próximo 30 de mayo, que es jueves 30 de mayo, en el Teatro José María Morelos, a partir de las 5 de la tarde, se va a desarrollar este evento de señorita colegio de bachilleres, porque cuando se necesita una mujer hermosa e inteligente que represente a Michoacán, ¿de dónde cree que la agarran? Pues del colegio de bachilleres, aquí lo dice el propio Mario Magaña. Nuestro sectamen, señorita Cobahem 2013, tiene un nuevo enfoque, buscando que el conocimiento, la expresión oral y la identificación de los participantes con sus raíces culturales, destaquen por sobre la imagen de la belleza, mostrando a nuestra sociedad el modelo de estudiante del colegio. Queremos darle un giro a esto. Sabemos que el colegio de bachilleres ha sido proveedor en los certámenes de belleza en el Estado. En los últimos tiempos, la señorita Nuestra Belleza Michoacán 2011, de colegio de bachilleres, señorita Michoacán 2012, de colegio de bachilleres, la reina expoferia 2013, de colegio de bachilleres. Por eso es que en todos los ámbitos de competencia, nosotros en el colegio de bachilleres le ponemos un especial énfasis para crear en nuestros estudiantes ese ánimo, esa cultura de competitividad que les permita ser triunfadores en su vida cotidiana. Triunfadores en su vida cotidiana. Y hay algo que también resaltó Mario Magaña que nosotros resaltamos. Al colegio de bachilleres le preocupa, se ocupan y se preparan para competir, para estar en eso que ahora se llama la competitividad y para lograr la excelencia. Que en bachilleres creemos que la educación funciona como motor de desarrollo social, de dignificación de la vida y la justicia, pues acorta diferencias sociales y económicas. Siempre he invitado a nuestros compañeros directivos, docentes y administrativos, así como a los jóvenes alumnos, a que tomen la responsabilidad de prepararse todos los días para ser, decía, más competitivos y respetuosos con sus congéneres. Oiga, otro de los eventos que le voy a destacar, que llama mucho la atención, también se va a desarrollar el jueves a las 12 del día en la Plaza José María Morelos, en donde está la estatua ecuestrial prócer. Es la competencia, el encuentro, el agarrón de bandas de guerra. Ese también llama mucho la atención a mucha gente. Por si usted se quiere dar una vuelta este jueves a las 12, Plaza José María Morelos, este encuentro de bandas de guerra. Y a las 5, de veras, si puede, dese una vueltecita para que se dé cuenta de qué estoy hablando, de la calidad de la melcocha, cuando le hablo de este certamen, señorita bachilleres. En serio, conste, yo ya dije. Frecuencia Informativa Libre, estamos en Radio Tormenta. Gracias. Gracias.